¡Hola niños! ¿Cómo están? Hoy con la profesora Esmeralda vamos a reconocer las vocales. Pero antes quiero darles un pequeño tip para que no pierdan el control de cómo llevar el sonido de las vocales y que no se pierdan a la hora de memorizarlas. Vamos a empezar diciendo que para decir las vocales, viendo muy bien nuestra boca, al llegar a la última vocal terminamos cerrando tanto nuestros labios hasta formar un pequeño orificio. Así es de que niños, vamos a empezar haciendo estos ejercicios vocales que le ayudarán a ejercitarse de antemano para pronunciar muy bien estas nuestras amigas las vocales. Decimos en primer lugar, abramos nuestras boquitas bien fuerte. Luego la vamos cerrando un poco más Luego vamos cerrando tanto que estiramos nuestros labios a los lados como que nos estuviéramos riendo Y luego cerramos más nuestra boquita hasta formar como un pequeño hoyito Y luego cerramos mucho más ese hoyito Y hemos dicho ya, con nuestros movimientos vocales, las cinco vocales Ahora niños, vamos a hacer el mismo ejercicio, pero dando sonido vocal Empecemos Abrimos nuestra boquita y digamos ¡Ahhh! ¡Muy bien! Seguimos cerrando nuestras boquitas Y digamos ¡Ehhh! Luego cerramos un poco más estirando las mejillas Y digamos ¡Ehhh! ¡Muy bien! Luego cerramos haciendo un hoyito un poco mediano Y digamos ¡Ahhh! Y por último cerramos nuestra boquita haciendo un orificio bien pequeño Y digamos Muy, muy bien. Sé que lo han hecho muy bien. Este ejercicio les va a ayudar a no perderse con las vocales. Van a reconocer el gesto vocal. Cuando ustedes abren la boca ya van a saber que es la A. Cuando ustedes hacen el orificio tan pequeñito reconocerán que es la U. Por medio de sus movimientos vocales reconocerán las vocales a través de su mismo cuerpo. Bye, bye.